Estamos con un río bastante alto y la lluvia de estos días nos ha perjudicado enormemente a los pescadores. De parte de la Comisión Vecinal se está armando algo como para poder ayudar un poco a los pescadores que perdieron todas las vispineles, todas las piolas que usan para pescar. Y bueno, estamos con Mariana Ríos tratando de armar algo como para poder ayudarlos a los pescadores a comprar un poco de herramientas, a solventar un poco las grandes pérdidas que han tenido. Ya lo tenemos acá nomás, ¿eh? Sí, sí, sí. Miramos de costado al río porque cuando viene así con este nivel de creciente y así colorado como lo ves, es que viene mucha agua. La verdad que ya conocemos bastante del río. Así que le vas viendo la coloración y ahí te vas dando cuenta cómo viene la mano. Sí, sí, sí. Es más colorado cuando viene mucha agua de arriba. Se pone muy colorado un rojo furioso y vos decís, ¿cómo puede tener este color? Y bueno, es porque se va dando vuelta al agua y se va mezclando con un barro. Se da vuelta, se da vuelta y toda esa masa de agua viene. Y es lo que tenemos acá ahora. Está colorado el río. ¿Qué pasa cuando crece la pesca? Hay salida, ¿no? Y mira, hay muchos dicen que el río revuelto gananse de pescadores, pero en este caso es al revés. Perdieron enormemente la cantidad de herramientas que han perdido. Y la verdad que no sabemos cómo afrontar esta situación porque son más de 50 las familias pescadoras. Y bueno, se nos hace difícil con la comisión paliar toda esa pérdida de herramientas que tuvieron los chicos. Gracias por ver el video.